¡Ay! ¿Eso es por qué los tenías guardados? Es que por personas que son coleccionistas vienen y nos piden Hola, ¿qué tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas? Yo soy Marvin, bienvenidos nuevamente a otro videote Ahora sí, haciendo caso a los comentarios de varios suscriptores Yo ya había visto esa imagen hace una semana, poquito más Pero gracias a dos suscriptores en especial ZR Roy, quien fue el que me estuvo etiquetando en la imagen oficial Diciéndome, Marvin, rífate un videazo, pues ya estoy aquí, amigo Y precisamente me encuentro en Plaza Oasis Coyoacán Porque es el único juguetivici donde actualmente tienen exhibido este mendigo Bugatti Chiron de Burago Pero en una colaboración con Swarovski También le mando un agradecimiento a mi cuate Luis Ramírez Otro suscriptor que también me estuvo diciendo Marvin, solamente lo tienen ahí en Oasis Coyoacán Y yo, sí, 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 estuve buscando y me dijeron una información pues Que no es tan equivocada como tal Me habían comentado que también lo tenían en Parque Delta Así que me lancé primero a Parque Delta ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no, no lo tenían exhibido aún En Oasis Coyoacán si lo tienen Y por favor, acompáñenme a ver esto Y al final de mostrarles esto Me voy a aventar una pequeña cacería Vamos a ver qué encontramos aquí Ahí están nuestros amigos de Juguetivici Hola, hola, hola amigos De este lado les presento al buen Héctor Hola mi amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un día laboral común y corriente Pero la diferencia es que vean lo que está ahí El Bugatti Chiron Bonita escala, ¿eh? Es bastante grande Yo me lo imaginaba un poco más pequeño, pero no Ok, ¿ya vieron por qué el título? El Bugatti Chiron de juguete más caro del mundo Hasta el momento A menos que hagan uno de oro O con incrustaciones de oro rosa ¡Ah! ¡Me amenazas! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué bonito! Bugatti Vean nada más los detalles Recuerden que este es un coche burago La cosa es que tiene incrustaciones de Swarovski Ustedes ya conocen esa marca Creo que más las mujeres Es de una joyería muy famosa Vean, vamos a ver el detalle interno Ahí tenemos los asientos Yo creí que vendrían diferentes Pero no Los asientos son normales En color piel Bueno, en color beige El tablero Muy bonito El detalle de esta pieza Burago Estamos hablando de la pieza Como tal Se le abren las puertas Desde aquí se ve Se le abre el cofre Y se le sale el alerón Rodrigo me está echando la mano Aquí la está haciendo de atril móvil Vean qué bonita La parte trasera Bonito Chirón burago Las calaveras Ahí no tenemos detalle De Swarovski Todo esto quedó libre Ahí está El plástico detalladito Chirón por acá El emblema de Bugatti Los escapes Ay, bonito detalle Me encantaría que tuviera El alerón ya de fuera Pero creo que no se puede mover ¿Verdad? No, no tienen No lo tienen permitido Y creo que ni lo permite El exhibidor O bueno, este capelo No sé si conocen Estas cositas Son accesorios de LOL Se los voy a poner aquí Para que vean El tamaño De esta cosa Vean nada más Qué bonito está Oye, ya veo Por qué el valor Está muy bonito Recuerden que estos son Con llantas de goma Ahí están muy bonitos Los rines La otra puerta Sí se abre Y desde aquí Tenemos una mejor perspectiva Del tablero Los mandos centrales El tablero Los asientos Ese frente de Bugatti Tremendo Los faros Ese detalle de por acá Bugatti El logo Pero a todo esto Ustedes quieren saber Cuánto vale Esta méndiga pieza Preciosa Amigo Espántamelos Qué precio tiene Este Bugatti 49 mil pesos Tómala mi amigo 49 mil pesotes Yo creo que tengo cambio En el coche Entonces tal vez Ahorita Subo por él Pero ahí les va Un dato curioso Según me estaban diciendo Solamente hay 150 Bugattis Como este Así que es una pieza Bastante limitada La otra Es que solamente Tienen tres De venta Así físicamente Que los tienen exhibidos O bueno Que los tendrán exhibidos Así como el que tienen aquí En Oasis Coyoacán El asunto es Que también lo puedes comprar En línea Y vámonos de este lado Porque tienen aquí La pantallita Vean aquí está Se las voy a poner Bugatti Chiron Cristal 1.18 Esa es la escala Esta colaboración Con Swarovski Y 49 mil pesos Es lo que cuesta Ahí está Vean les voy a poner Los datos de por acá El Chiron Es el más rápido Más poderoso Y exclusivo Super Sport Car En la historia De la marca Bugatti Los cristales Swarovski Obviamente Es esa joyería Famosa aquí en México Representan Una inigualable Calidad De altura Estos han sido diseñados Específicamente Para una Refracción Cristalina Aumentada Y un brillo Despampanante Tanto en tonos Claros Como en color Se dieron cuenta Que tiene Swarovski Negro Y claro Bueno Cristalino Burago Es un pionero En diseñar Modelos Diecast Obviamente La marca Burago Ya tiene historia En cuanto a los vehículos Escala Modelos de metal Termoformado A presión Es el término Diecast Metal Y plástico ¿Vale? Escala 1.18 En el mercado De las miniaturas Con más de 40 años De experiencia En el diseño De juguetes Y modelos A escala Burago Es conocido Mundialmente Por sus auténticas Reproducciones De marcas De élite Burago Bugatti Y Swarovski Vean Aquí están Los datos Que me importaban De este vehículo Este modelo Bugatti Chiron Está construido Por Burago Y cubierto Con 7.764 Cristales De Swarovski Tiene un peso De 962 Gramos Dos dimensiones 25 por 13 Por 8 centímetros Edad mínima Recomendada 3 años Ya me vi Comprándole A mi hijo Bruno En 2 años más Que cumpla 3 años Uno de estos Porque es la edad Recomendada Número de piezas 1 Montaje Necesario No Escalo 118 Baterías Baterías No incluidas Porque no necesita Materiales Mental Y plástico Material Composición 90% Mental 10% Plástico Juguete Bici Tiene una promoción Si compras Más de 700 Pesos Creo Tienes envío Gratis Así que Mi amigo Si tú compras Este Bugatti Te ahorras El envío Tómala Con ese Ofertón Recio Esas son Ofertas Serias Mi amigo El Bugatti Ha vuelto A su lugar De exhibición Mis amigos Si ustedes Quieren Verlo Así físicamente Les recomiendo Que se lancen Aquí a Oasis Coyoacán Porque estoy seguro Que aquí si lo tienen A menos Que alguien venga Y lo compre Ese es un buen punto Hay que estarle buscando Yo les sugeriría Que se apuren Para que lo puedan ver Tómense una fotito No sé como ustedes gusten Pero aquí es donde Lo pueden encontrar Yo le agradezco A Juguete Bici Por darme chance De venir a grabarlo Porque hay un tema Siempre con eso Que no se puede grabar En tiendas privadas Y todo ese show Esto era Lo que yo les quería Mostrar Ya he cumplido Con mi misión Pero aprovechando Que ya estamos aquí Que les parece Si vamos a echarle un ojo A los Hot Wheels Que tengo por allá Ya los vieron Para todos esos amantes De las cacerías Pues vamos a aventarnos Una cacería Bastante express Aquí tenemos Puro Color Shifter Están abajo Aquí hay otros Basiquitos Pero ya se dieron cuenta Aquí no hay cajas nuevas Bueno no tan recientes Pero aquí tenemos El Mustang El Funny Car A ver que más hay por acá El Twin Mill El Gen E Otro Funny Car Que más hay por acá Creo que no encontraré Nada muy interesante Ya han venido varios A comprar Hot Wheels aquí Si verdad Ah que paso Ah si te quería agarrar Porco Ah hermano Ya te quemaste Tranquilo Toretto Acaba de sacar La chuleta Bueno algunos de los coches Pues más o menos buscados De estas cajas Que no recuerdo Que código de caja es Pero vean Este para empezar En mi caja Cuando la abrí No me salió El 55 Chevy Veller Gasser Pero esta variante Holly En rojo Con negro Con negro Y blanco Este de por acá Ya lo habíamos visto El Nissan Skyline El Porsche Carrera Este de por acá El 84 Audi Muy bonito Este Chrysler Pacifica Les gustó mucho Esta camionetita A mi me gustó mucho El Porsche Panamera Pero en vivo Lo vi rodando Y es una pieza bellísima 71 el camino Y el Dodge Charger Daytona Eso es porque Los tenías guardados Es que Por personas Que son coleccionistas Vienen y nos piden Ah y se los das Ah ok Eso explica muchas cosas Vamos a seguir Con la cacería Aunque de verdad No creo encontrar Nada Nada sobresaliente Por acá Hay mucho básico Pero pues no La verdad Ah mira Un Lamborghini Countach La patrulla Aquí está la variante En azul Orale Vean A ver A ver que más hay por acá Oh que la Ahí está Ya saben Estos se caen Pero siempre porfa Cuélguenlos No hay bronca Si los tiras Pero siempre hay que Devolverlos a su lugar Vean Aquí hay más patrullita Countach A ver que hay por acá Ah vean Aquí está el Skyline Ya vieron Él tenía guardado uno Pero aquí hay otros dos Están seguiditos A ver que más hay por acá Fastphileon Trackmanga Un consejo que yo les doy Si no alcanzas En estatura como yo La verdad Las cosas como son No alcanzas a ver Las piezas de frente Léelas Para eso está el nombre No veo nada Sobresaliente Pero vamos a ver Qué más hay Aquí están los Matchbox Vean Este no lo había visto Es una barredora Matchbox Mini Swizer Vean Qué bonito está Y me acaban de sacar más Vean Tranquilo Aquí está El 2019 Mercedes Benz A clase Bueno Bonitas piezas Tienen aquí Aquí hay un M2 Entonces Se pueden acercar contigo Y sin broncas O sea Tú les haces entrega De las piezas Si es que las tienes Maravillosa jugada Matchbox Bastante Sí tenemos Basiquito Como no Ahí están También hay De estos Character Que son de DC O Marvel A estos De la tercera película Ah el de la bandera Qué buena onda El de la copa pistón De los Monster Trucks Este yo lo estaba buscando Y aquí lo tienen por montones Para toda esa banda Que estaba buscando El General Lee Porque a eso hace referencia Este coche Acérquense a Juguete y Bici Parque Delta Encontré Cuatro de este Y vean Aquí hay dos seguiditos Tres Cuatro De este Que es el General Lee En 109 pesotes Aquí hay otro Cinco Seis Siete No inventen Tienen toda la legión De General Lee aquí Y estos mis amigos No son Hot Wheels Porque ya sabemos Que Hot Wheels Dejó pasar O perdió la licencia De Monster Jam Entonces Spin Masters Levantó la mano Y ahora Ellos tienen la licencia De Monster Jam Ahí está toda su línea Que es básicamente igual Solamente Que no son Hot Wheels Vean que bonito exhibidor Vienen también con las figuritas Y todo ese tema Y no sé si habían visto Esta monstruosidad Literalmente Un Monster Truck Gigante Que sacó Spin Masters Vean el tamaño Del Grave Digger Es enorme Pero el asunto Con este vehículo Es que es de radio control Está muy genial No sé para qué Sean estos botoncillos Para que te hagas Las suertes mortales Del Grave Digger Ahí está RC Mega Grave Digger De Spin Masters Muy bonito Me encantaría tener uno de estos De verdad No les voy a mentir Y ahora sí mis amigos Ha llegado el momento De despedirme Muy feliz De haber tenido la oportunidad De mostrarles Ese Bugatti Chiron Con la colaboración De Swarovski Una pieza Burago Escala 1.18 Muy bonita Espero que les haya gustado Mi visita a Juguete y Bici Ya lo saben Plaza Oasis Coyo Acá ni es más Les dejo la dirección Aquí abajo en la descripción Ya se la saben Si no te has suscrito Mi amigo A este canal No se te olvide Te dejo el botoncito Para que lo hagas Dos videos que tal vez No has visto Y te pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Nos vemos muy pronto En un próximo video Bye Mi gente Y me voy con este bonito fondo Puro básico Y pura calidad También aquí en Juguete y Bici La primera vez que vengo Y bastante chido Puro básico